Le canto a este gran artista que hace hablar a su instrumento Que hace hablar a su instrumento Por esa gracia de Sevilla, por haber metido al sombrero Mi alma que maravilla Por esa gracia de Sevilla, por haber metido al sombrero Por esa gracia de Sevilla, por haber metido al sombrero Con clavero